Bendiciones para cada uno de ustedes, le bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy es un tiempo muy especial y estoy acompañado de mi amada esposa, la licenciada Miranda de Martínez. Muy bien, saludos a todos nuestros amados y amadas, seguidoras y seguidores de todas nuestras plataformas en las redes sociales. Bueno, sepa que por usted estamos aquí, por usted sacamos este momento para hablar sobre el tema de Familia sana y feliz, familia sana y feliz. Sí, este tema lo vamos a tratar, vamos a tener varias sesiones para orientarle una vez más de lo importante que es la familia. Es importante esto. Hoy queremos tratarle acerca en este video qué es la familia, qué es la familia. Nosotros como seres humanos debemos de entender qué es una familia. De hecho, la palabra del Señor dice que el hombre dejará a padre y a madre y entonces formará su hogar, formará ese núcleo, formará lo que comienza con una alianza, una unión de un hombre y una mujer. Entonces, comienza a constituirse en una familia. ¿Qué es una familia, pastor? Así es, este es el primer núcleo creado por Dios. Es la primera institución también que Dios creó sobre la fa de la tierra. La primera institución es la familia. Existen muchas instituciones, existen muchas creaciones, pero la primera creación y siempre digo que la más valiosa, la más importante, la base más fundamental de esta tierra es la familia. Así es, ¿por qué? Bueno, es que desde la familia se suple la sociedad. Si tenemos familia sana, tendremos una sociedad sana. Por eso, de hecho, creo, y esto lo creemos como pareja, que conforme a la sanidad y conforme a la salud de la familia, así tendremos una sociedad. Hay una descomposición en lo que es el núcleo familiar. De hecho, uno de los ataques más grandes para destruir la familia es por eso, porque sabemos que si nosotros tenemos hijos sanos, ese mismo material será enviado a una sociedad porque nosotros somos desde la familia, desde el centro familiar, es que se suple esta sociedad, pastora Miranda. Así es, las familias son distintas, cada una, ¿verdad que sí? Cada familia es distinta, cada familia tiene características diferentes, pero no deja de ser una familia. Hay familias grandes, hay familias chicas, pero desde allí, desde ese núcleo perfecto, desde este núcleo fundamental, desde este núcleo original y diseñado por Dios, aprendemos el verdadero amor. Aprendemos a amarnos genuinamente, aprendemos a tolerar, aprendemos lo que es la igualdad, aprendemos lo que es el equilibrio, aprendemos el amarnos de verdad. Por eso es tan importante que desde la familia, desde este núcleo perfecto, podamos criar hijos llenos de amor, podamos criar hijos tolerantes, podamos criar hijos sin violencia. ¿De dónde nace la violencia? ¿De dónde nace el odio? ¿De dónde nace el rencor? ¿De dónde nace la soberbia, el orgullo? Y la intolerancia nace desde el núcleo. Por esto es tan importante que desde allí nosotros le enseñemos a nuestros hijos lo que es el verdadero amor, lo que es la felicidad verdadera. Porque después que salen de este núcleo, después que salen a la calle a formar su propia familia, si no han aprendido esto, le dará más dificultad, le dará más brega acostumbrarse y situarse a lo que es un amor verdadero. Porque desde allí se aprende a amar de verdad, desde allí se aprende lo que es el amor verdadero. Así es, desde el núcleo familiar. De hecho, es importante que cuando compartimos, por ejemplo, cuando tenemos hermanos y de repente, pues, allí en medio de la familia aparecen situaciones y ahí es donde también aprendemos a perdonar. Ahí es donde aprendemos a que no todo realmente es rencor, no es odio. Yo no sé si usted alguna vez con algunos de sus hermanos, si ha tenido de hecho hermano, tuvo alguna discrepancia, tuvo algunas dificultades que le tomaba algo que usted no se lo había permitido, que se había puesto pues a no querer hacer los oficios, situaciones que se dan cuando uno pues es niño, son propio de la familia. Pero así como estábamos disgustados con nuestro hermano, quizá por lo que no hizo, porque no dio, pero de repente en nuestro país hay un refrán que dice que la sangre pesa más que el agua. Entonces, ahí es donde aprendemos a perdonar.